¡Acha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apache! ¡Por encima! ¡Acha, que me tropea! ¡Acha, davante vos! ¡Ya, ya! ¡Dame tu voz siquiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Acha! ¡El Apache! ¡Se ha escapado! ¿De dónde vas? ¡Se ha escapado! Estas son algunas tomas falsas del rodaje Pero hay muchas distancias desde ella hasta donde tiene que llegar el tío